Ver la recaudación, porque hoy el presidente hace una alusión a que se aumentó de dos mil dieciocho, que había una recaudación de tres billones de pesos. Ahora, al final del sexenio, que estamos hablando de cuatro punto cinco billones de pesos. ¿Por qué es importante esta cuestión de la recaudación? Estamos hablando de que se necesitaría mucho más dinero para justamente que el Estado entre al quite en esta reforma o en esta en esta propuesta que estaría mandando el presidente. Y si tú ves en este caso, si es que sí ayuda la recaudación para el plan de lo que viene con la reforma a las pensiones, tú ves necesaria una mayor contribución por parte de los empresarios o de los más ricos en el en el país. Cosa que ya política que además ya se está llevando a cabo en otros países del mundo, específicamente, por ejemplo, en Brasil se está llevando a cabo algo como esto. Tú crees que que o bueno, primero que tiene que ver la cuestión de la recaudación y si es necesaria más recaudación para los fines también de del plan para cambiar esta contrarreforma de cerillista o de cerillo y cómo podríamos tener o obtener más recursos? Porque siguen siendo incluso cuatro punto cinco millones. Según yo, pocos a lo que se podría recaudar en un país con la posición que tiene el nuestro con su situación económica. ¿Cómo lo ves? Pues mira, el principal problema o uno de los principales problemas de la reforma de cerillo fue que las pensiones que debía pagar el Instituto Mexicano de Seguro Social por la administración, la gestión de los recursos que los trabajadores ahorraron por por varias décadas, recayó al cien por ciento en el presupuesto de ingresos de la Federación. ¿Qué quiero decir con esto? Esas pensiones, las de la ley del setenta y tres, debían ser pagadas con los recursos que los trabajadores ahorraran. Sin embargo, la explicación que nos dieron cuando se hizo la reforma del noventa y que entró en mil noventa y siete fue que el IMSS estaba quebrado y que no iba a poder pagar. ¿Por qué no iba a poder pagar? Es algo que no dijeron porque no hicieron un buen cobro de los recursos. Y entonces el gobierno federal lo que hizo fue decir, como el IMSS está quebrado, al menos es el discurso porque también se ha puesto en tela de juicio eso, el gobierno federal tiene que responder por las pensiones de los trabajadores que cotizan en el IMSS. Ese pasivo está creciendo año con año. Ahora, de hecho, uno de los mayores gastos que tiene, gastos corrientes que tiene el gobierno, es por el pago de pensiones de la generación de transición. Todas esas personas que cotizaron bajo el sistema de beneficio definido. Pero incluso, de hecho, el gasto que está haciendo el gobierno ya es superior a la inversión pública. Entonces, pues eso te habla de la magnitud de lo que estamos gastando. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en cuanto a recaudación? Tú lo dices muy bien. Nuestro país debería de incrementar la tasa de recaudación porque somos uno de los países que menos impuestos cobra como proporción del PIB. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un beneficio geográfico, cual es el que nosotros estamos en un país con mucho petróleo. Entonces, los gobiernos al final del día se volvieron muy flojos en términos de la política tributaria. Eso tiene que cambiar. Sí tenemos que hacer una reforma fiscal, pero las reformas fiscales son increíblemente difíciles. Ya lo vimos con Petro. Cuando entró al gobierno, él quiso hacer una modificación en términos tributarios. Y, bueno, el tipo de cambio de Colombia sufrió bastante por toda la repercusión del capital financiero internacional que tuvo en su momento. Si la doctora Claudia Sheinbaum intentara realizar una reforma de este estilo, una reforma fiscal, tendría que ser inmediatamente al inicio de su gobierno para tener el tiempo suficiente de revertir cualquier polémica que pudiera generarse o malestar en la ciudadanía. Si es necesario, si es necesario. Y yo te diría una de las propuestas que realicera etiquetar o generar impuestos especiales sobre ciertos productos y servicios para poder financiar el pago de las pensiones. Eso no es algo tampoco nuevo, es algo que se hace en algunos otros países. Y sería importante, por ejemplo, pensar en un impuesto especial a los ingresos de la banca. La banca es una de los... Nuestra banca en particular es una banca muy onerosa, una banca que se lleva unos recursos muy importantes. Hablando de BBVA, el 40% de las utilidades de BBVA global vienen de México. Y eso es por los intereses y las comisiones que cobran. Entonces, yo hice algunas propuestas ahí, algunos alimentos, comida chatarra, cigarros y demás, que creo que podrían ayudar a financiar el pago de las pensiones con una reforma como la que plantea el presidente. Como lo dijiste desde el...